Esta es una de las acciones para la prevención y control del virus de la rabia que se realiza por parte de la seccional de salud de Antioquia en las diferentes regiones. Durante todas las semanas estuvimos realizando jornadas de vacunación en los distintos barrios porque este año tratamos de hacerlo por conglomerado con el fin de darle como más facilidad a la gente de que acuda a las jornadas. Y realmente hubo muy buena presencia de todos los propietarios de mascota donde estuvimos más o menos alrededor de 800 y puntica de animales en la zona urbana. Posteriormente se va a iniciar en la zona rural donde le pedimos a la gente que esté pendiente de las fechas en que toca la respectiva vereda. La jornada permite minimizar los riesgos ante posibles agresiones de animales potencialmente transmisores de rabia. Me parece excelente que las hagan pues que vi que las hicieron en el 20, en Jaiperá, a Can Buenos Aires y también vi que creo que en Cristo Rey. Me parece súper bien porque hay gente pues que no tiene su recurso o su dinero y hay muchos perritos de la calle que la gente les da comida y he visto que los traen entonces me parece excelente. La rabia es una enfermedad 100% mortal una vez que el virus ingresa al sistema nervioso pero es 100% prevenible con vacunación. Por eso es fundamental la inmunización de los animales de compañía una vez cada año.